Estamos muy emocionados por el partido de la selección, sí, reemocionados. A quien le interesa va ganando Argentina, 1-0 contra Ecuador, 33 minutos del segundo tiempo. Esto es InfoMarian, Andy está ahí, está terminando de preparar algunas cuestiones técnicas, pero bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Difusión Parlante. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa muy nuestro, literalmente es muy nuestro. Pero tenemos solo nuestro talento para darles, hoy descansamos de las secciones, pero estamos, cuando también digo que es un programa muy nuestro es porque estamos con problemas técnicos, si no tuviéramos problemas técnicos no seríamos Difusión Parlante. Estamos gestando algo, estoy chequeando ahí. Los quiero matar a todos, Skype y la concha de tu hermana. Claro, claro. Si ya hice la, seguís vos, ahora me busco una imagen para poner. No, tampoco me anda la cámara, no. Estoy a punto de romper todo. Decí que tengo un mate con limón acá para relajar porque si no los mato, a todos los mato, eh. Los mate, tengo 5 minutos que los mato a todos. Me voy a mutear porque los mato a todos. Ah, ¿eso salió al aire? Como para saber si sigo o no. Sí, sí, salió al aire porque necesito sacar esto, listo. Ahora sí, ahora sí todo tuyo hasta que te diga que volví. Un momento de catarsis con el señor Andrés Matías de Siderio Leguanzuk. Para mí, boludo, fuera de joda. Hay que hacer como ese programa de machirulos que están los jueves. Para los que no saben, los jueves hay un club que es jueves de trampa. Están todos los jueves a partir de las 11 de la noche, que es el clásico formato podcast. Para mí, tendríamos que volver a eso, Andrés. La verdad que es poner nuestro hermoso astronauta ahí de fondo y que la gente nos acompañe en un formato más ameno y más radiofónico. Por más que salimos por YouTube, por más que estamos en Twitch. La intención también es que ustedes se sientan acompañados y no tengan que ver estos rostros. Bueno, ahora están viendo el mío, pero también el de Andy. ¿Entienden? Me parece que la onda también es acompañarlos, que ustedes estén haciendo sus cosas y estén ahí de fondo. Uh, casi gol. Pero mi intención más que nada también es que ustedes estén ahí nosotros de fondo mientras ustedes están, por ejemplo, cocinando, por ejemplo, haciendo el amor y escuchar la voz de Andy, que los está ahí acompañando mientras ustedes están haciendo su acto amatorio. ¿Cómo va, Claudio? Como siempre. Bienvenido, Claudio. Siempre firme junto al pueblo. Yo me estoy tomando una cervecita y viendo el partido. Che, Claudio. De un día semanal, ¿no? De siete días. ¿Cuántas veces tu cuerpo absorbe alcohol? ¿Eh? No, como que... Bueno, me parece bien, ¿no? Favaloro decía que una copita, claro, de vinito... ¡Dale! Perdón. ¡Qué facha, eh! ¡Qué facha! ¡Qué facha! Che, quiero hacer una acotación en base a lo que decías vos, Mariam. Sobre el amor. No. Ah. No lo voy a hacer, esa acotación. Ah, ok. Con esa mirada... Intensiva que te tiene en el imagen. Me encanta eso. Es el Andy jugador. Es como... Mirá cómo te mira... Mirá cómo te mira... Mirá cómo te mira Andy, boludo. Bueno, mira, escúchame. Y hoy me vas a hacer que escuchamos porque para los que no saben... A ver, la semana pasada encontramos en un foro de que la nueva versión de Skype no permite tomar la imagen de la persona quien es el host de la llamada. En este caso, yo. Entonces, ¿qué hicimos? Instalamos la versión anterior, hicimos la prueba, todo. De hecho, grabamos la nota que grabamos antes, ¿no? De esta emisión en vivo, que ustedes la podrán ver posiblemente el viernes a la noche. O alguno de estos días. Eso se enterarán. Sí, sí. A la página de YouTube de Difusión Parlante. Vamos a ver cómo lo sube. Pero ahora directamente, más allá de que se actualizó, porque Skype se actualiza a la última versión así, festivamente, porque es como Rusia. Yo me actualizo y yo me actualizo. Independientemente de esto, me dejó de andar la cámara. No sé qué pasó. Por eso empezamos más tarde, pedido disculpas. Pero bueno, ya tendré que desinstalar, instalar de vuelta. No sé, ya estoy a punto de romper todo. Entonces, dado el problema fundamentalmente de Skype, me parece que volver a la imagen con el astronauta no está mal, María. No, no, por eso. Así que, como quieras. Si querés tirar ahora, o si querés, tiramos en el primer bloque así. Y después en el segundo bloque volvemos el formato. Sí, lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar. Ah, hijo de puta, ¿no tenés las carpetas separadas como te enseñé? Eso te lo enseñé yo, pa. Ah, bueno. Entonces vos no estás profesando tu propio mandato, boludo. No, porque sí los tengo, pero me parece que la parte esa de videos la saqué porque pensé en lo que iba a pasar más. Ah, vos sabés, como difusión parlante, todo vuelve, todo se recicla. Pensé que no iba a pasar más esto, vale. Puede pasar, puede pasar. Eliminatorio es americano, oración está primero. Perfecto. Claudio, de lunes a viernes tomo dos litros de birra, pero viernes y sábado tomo más. Porque salgo, pero a veces en la semana me tomo un litro de birra. Es creíble, ¿no? Un litro te puedes tomar, es una botella. O sea, igualmente pará, por ahí te tomás. Dos litros sí, pero en el día tiene 24 horas, ¿no? Te puedes tomar un litro con la comida, ¿no? Con la cena y otro litro en el almuerzo. Al menos que sea desayuno o merienda. O sea, pero o lo distribuís, ¿no? Medio litro en cada una de las comidas. Aunque polémico si a la mañana te clavas un vermú. Último está Venezuela con 10 puntos. Nada, quería decir eso. Quedó fuera Italia. Quedá fuera Chile, ¿no? Quedá fuera Chile, ¿no? Perdón, quedá fuera Chile, ¿no? No, no voy a caer en esa. Solamente lo hago cuando yo quiero. ¡Ah! No, 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 no. Pero quedá fuera Chile. Te lo estoy diciendo en serio. Ah, claro, como... No joda. Yo normalmente Andy lo veo. Ahora ni lo veo. No puedo ver sus vellos rostros haciendo sus... Me encanta, porque puedo estar en pelotas ahora literalmente. No estás. No, no, no estoy. No lo estoy. No lo estoy. Ahora estoy en pelotas. Ahora estoy en pelotas. Ahora se encuentra el calzón. Bueno, como les decía, posiblemente volvamos a formato podcast porque también más relajado para nosotros, ¿no? Porque la verdad que, por mal que yo esté en pelotas desde la cintura para abajo, no da estar produciéndome, poner mi super buzo de Amadoktor. Y el formato radio, sin que nos vean, nos genera también esa complicidad de poder estar en pelotas, si queremos. Pero siempre con la seriedad que nos caracteriza. Hoy tenemos un programa muy nuestro, Andy. Sí, básicamente estamos en pelotas, pero siempre tenemos algo, noticias, algo siempre pasa en este terrible mundo que nos tocó vivir. De hecho, vamos a estar hablando, sí, vamos a hablar de lo de Will Smith. Y si ya quieren, pueden ir dejando sus comentarios si están a favor, en contra. ¿Qué piensan del suceso de Will Smith en los Oscars con Chris Rock? Pero bueno, estamos gestando la noticia, Andy. Posiblemente el viernes, posiblemente. Ah, lo sabemos. Y podamos llamarles algo muy lindo. Pero por lo pronto, sigan las redes sociales de Difusión Parlante. Quiero hablar con la gente, la verdad que la radio es servicio, dicen. Pero quiero hablar con la gente, sé que Claudio está ahí, pero quiero conocer a más personas, quiero que charlemos, quiero que nos cuenten, pero creo que se relajen. Quiero que se relajen como si estuviéramos en un bar. La verdad que la intención de Difusión es eso, que charlemos, que ustedes traigan temas, que nos hagan laburar a nosotros, que tienen ideas tópicos y nosotros charlamos. Hay que recordar que no solamente estamos por la plataforma de la I, sino también por la plataforma de la T. Así que si estás ahí, ¿cuál es la I? ¿Y? ¿Y? ¿Y, hijo de puta? ¿Y? 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 No, pues es la I latina. Se entiende, ¿no? No hay una que empiece con I. Solo. ¿Qué? ¿Youtube? ¿O YouTube? ¿Quién está tajando? ¿En Argentina la sacó? Eh, Rulli. Rulli. Ah, ¿no era dibujito pequeñito? Eh, este es el partido con los suplentes. Ah, como lo vi a Messi. Eh, ojo, me estoy escuchando de retorno, eh. Estás como medio al palo con mi voz. ¿Cómo? No entendí. Estoy escuchando la vuelta mía en tu mic. No, porque estás muteado. Es, ¿qué cosa estás? No, no entiendo. ¿Qué cosa decís? No, no, que me escuché. No, me escuché, me escuché. Mi voz por tu mic. No sé cómo tuve la vuelta esa de audio. ¿Y cómo puede ser, boludo? No tengo ni idea. Acá está pasando cosa rara, me parece. ¿Sabes qué tengo que llamar? A un exorcista. A un exorcista. Ah, mirá, está Sam Aster. Y bueno, alguien sobre los Oscars y el cachetón. Totalmente en contra. No puede responder de esa manera ante un chiste en una ceremonia. Sam Aster, ¿te suena? Sam Aster. Ha estado, ha estado ya. Sí, sí. No, no, no tengo una gran memoria todavía, disculpen, pero... No, yo tampoco. Quiero que nos recuerdes quién sos. Ha estado, ha estado. ¿De dónde sos? ¿Por qué estás acá? ¿Cuántos años tenés? Y todo tu CV, si es necesario. O sea, que le quitan el premio. Bueno, ahora vamos a leer a Sam Aster cuando tengamos que hablar. De este caso en particular. Bueno, vos Andy, además de estar enojado con la vida, ¿cómo te trató el fin de semana? A ver. A ver, yo ya... No estoy enojado con la vida. Fue este momento de ira absoluta. En este momento es como que me gustaría ser Will Smith y darle la cachetada en Skype y a la cámara juntas. Estás como para tener sexo furioso, ¿no? No sé. No sé. La verdad, no sé qué responder. Porque me parece que... No sé si irá a tener sexo furioso ahora. No sé. Vos cuando estás enojado, ¿vos tenés ganas de sexo furioso? Eh, me desquito un poco. Le doy a la gallina con todo. Pero primero, una cosa es darle a la gallina y otra cosa es tener sexo. Para mí es lo mismo. Yo debuté así. Bueno, Claudio, hay humoristas que se pasan y hieren a muchas personas con sus comentarios. No comparto con la violencia. Pero no es fácil que se te burlen a alguien que amás ante tanta gente y en televisión. Qué profundo, Claudio. Me gusto. Me voy a quedar con eso. Sí, lo dijo Claudio. Es una faceta... Che, boludo. Todo bien con el VAR, pero es una verga. Pararon el partido porque van a revisar algo en el VAR. Eh, sí, sí. Es una porfa, sí. No, para mí no estoy en contra del VAR. Pero bueno, ¿qué hiciste el finde, boludo? Mirá, el finde, ¿qué hice el finde? No, no hice una pija el finde. O sea, te levantaste, desnudo, desayunaste... Sí, llevé al perro de mí al veterinario, no, un mate. Eh, yo era el perro de la veterinaria, volví, lo llevé de vuelta y después me quedé cuidándolo. Y después de domingo lo mismo. No hice nada. Nada, 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 nada. ¿No viste tele, no viste serie, no leíste? Eh, serie, estoy viendo la de la serie de los Lakers. Me parece interesante. Ah, está coso, Adam Sandler, ¿no? O nada que ver. No, entonces estoy, no, me confundí con otra de Netflix también, porque Adam Sandler creo que tiene... No, esta no es de Netflix. Ah, no. Estoy viendo por streaming. Por streaming, ah, ok. Por streaming. Sí, 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 guiño, guiño, Cuevana. No, 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 Cuevana no, Cuevana no. ¿Viste que bajaron Cuevana 3? Ah, yo uso la 2. ¿Qué vos? Que, que... Eh, sí, sí, sí. No, boludo, buscálo, Cuevana. Vale, bueno, quiero darle tanta publicidad porque la verdad que me resalva. Che, ¿qué onda, boludo, que están celebrando los ecuatorianos? ¿Penal? Eh, parece que sí, a ver. Eh, uh, y amonestaron a un pendejo. Que dos fueron argentinas de la Copa del Mundo. No, boludo. Ah, te agrabo, boludo. Era el peor informante. Che, tengo un tema... Bueno, y... Ok, estás viendo la serie. ¿Está buena? ¿La recomendás? ¿O es para un público muy selecto? No, no, mirá. Yo, la serie, te estoy sincero, la banco. Me parece que está buena. Tiene el detalle que está como... La imagen es como una serie vieja. Tiene un granulado en la imagen. Algunas tomas son como de serie antigua. De los 70 y 80. Sí. Y tenía que tomar agua porque... ¿Algo más? Sí, sí. La historia es interesante desde el momento en que cambia de dueño la franquicia. Y los Lakers suman a Magic Johnson como el rookie del año. Bueno, es ese camino a que los Lakers fueron a los Lakers. Ok. No conozco mucho la historia en sí porque no soy tan... El básquet es un deporte que a veces cuando lo miro lo puedo ya entender. Pero que disfruto. Y hay penal para el cuadro. Penal, hay penal. Me encanta que uno de los colombianos el apellido es Sputinyan. 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 Uy, qué onda. ¡Vamos, Rulli! ¡Vamos, Rulli! ¡Vamos, Rulli! Y este es un momento para hacerse lucir, no para destacar. A ver, el Dibu versus el Rulli. ¡Atajó! ¡Uy, uy, uy! No, la puta madre. Bueno, lo atajó, pasa que... ¿Eso cuenta como una atajada? Sí, sí, sí. Ok, fue el rebote. Fue el rebote. ¿Y dónde estaban los defensores? Y se durmieron la siesta. Claro, con eso ahí sabe como... Igual, rebote complicado porque le va directamente a él el rebote, le va directamente a él el rebote. Pero se durmieron la siesta de, bueno, tenés que estar más encima. Bueno, para que están celebrando están haciendo una macumba, boludo. No, pero ¿sabes que Ecuador entró al Mundial? ¿Por este empate? No, no, ya había entrado, ya había clasificado. Ah, entonces, ¿por qué tanta celebración, boludo? Pensá que es Ecuador, no sé, creo que es la primera vez que fue a un Mundial. Mirá, boludo. Si no es la segunda. ¡Ay, qué mala suerte! Sí, la defensa cayó re tarde, boludo. Es como que se dieron cuenta que tenía rebote en el cotoneano cuando estaba a punto de pegarle de vuelta. Bueno, está bien, la selección argentina. Empata 1 a 1 contra Ecuador, siendo ya los 48 minutos... Falta, falta un montón todavía, boludo. Recién 48 minutos, todavía puede... No, ya termina, ya termina. Él es el primer... Ah, yo pensé que era así, boludo. ¿Hay algunos de que agarran 90 minutos? Sí, sí, pero no. Ah, sí. Hay un terrible 2T adelante que quiere ese segundo tiempo. Ignorante. Bueno, eh... Bueno, eh... Perdió a Argentina. En fin. No, 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 perdió. Están jugando acá, no, no? Porque hay muchas... No, allá allá. No, allá allá. Es que no... Ah, en Ecuador, en Ecuador. Bueno. Allá allá el local es Ecuador, me parece que el país donde estás es Ecuador. Está bien, está bien. Bueno. Eh... En fin. ¿Y tu fitness? ¿Y tu fitness? ¿Y tu fitness? ¿Tanto que me preguntás a mí? ¿Tu fitness, eh? Pero la gente quiere saber lo que haces. Uh, guarda, boludo. ¿Guarda, guarda qué? Guarda. No, y después no... Después no mucho más. Leí un poco... La serie... Nada más. Bueno, yo me fui a... A... San Pedro. A San Pedro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, lindo. Soleado. Y vi, por primera vez en vivo, vi llamas y pavos reales. Uh, 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 uh. Boludo, los pavos reales. Había uno que tenía un color azul, pero un azul brilloso, ¿viste? Como azul... Sí. Boludo, en un momento yo estaba... Había como cuatro, ¿no? Pero era grande, era como una estancia. Eso era. Es una estancia. Y yo estaba al lado de uno, que esto creo que cada vez me sacaba más. Y notaba como sutilmente otro... Me iba midiendo... Y... Iba como rodeándome y otro también. ¿Viste? Y fue como... Para, boludo. Esta es una red táctica para... Agarrarme, boludo. Así. Uno se quedó en el molde, como diciendo... Sí, dale, saca foto. No pasa nada. Mientras que uno se... Me medía por la izquierda y otro por la derecha, boludo. Y se iban abriendo. Y después cuando vi bien las garras que tienen, boludo. Tienen unas... Das garras. Que si te echa a correr, boludo. No sé si me alcanzan. Pero donde me tropecé y me caí... Fui, boludo. Te agarran, te desgarran, te hacen... Bueno, sí tanto. Pero... Doler te va a doler si te agarran. Y las llamas, boludo, son re lindas. Pero... Como que no venían. Yo las quería... Estaban como viste en un cerco. Pero... ¿Qué me puede hacer? El guanaco me escupe. ¿La llama qué me va a hacer de última? También puede escupir. Porque como que hacían algo con la boca. No, la llama escupe. ¿También? Es como el guanaco. Creo que la llama escupe. Guanaco escupe, sí. La llama no me acuerdo. Ah... ¿Son de la misma familia? No. Creo... Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. ¿El caballo y la cebra son de la misma familia? Ah, la verdad es que... Qué buena pregunta. Talía que lo estés jubileando. Pero no. No, claramente no lo estoy haciendo. ¿La cebra es un invento que salió de cruzar un dálmata con un caballo? ¿Así toda la noche? Es que es muy raro, pelotudo. Puedo estar poniendo a pensar. Fuera de jugar. ¿Dónde sale una cebra? ¿Por qué tiene esos colores tan particulares? ¿La cebra? ¿Es de la familia de los cab... Bueno, lo voy a googlear yo. A ver. Entiendo, entiendo, entiendo. Es verdad. Ah. Partamos del hecho de que cualquier cosa que está en la naturaleza es por alguna modificación genética que la misma evolución consiguió que era importante para que la especie sobrevivió. Ah, te lo sé. Por la familia de la cebra. Acá está. La cebra pertenece a la familia de los equidos. Claro. Incluida en el orden de los perisodactilos. Ok. Existen tres especies de cebras, pero se distinguen subespecies que varían mucho según las diferencias en la disposición de las líneas sobre su pelaje. ¿Qué tipo de animal es la cebra? El corrido barra. El código 2. No sé. ¿Dónde vive la cebra para niños? ¿Qué está hablando? Las cebras habitan en los territorios del este y sureste del continente africano, en las zonas de Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Zambia, Etiopía, Kenia, Somalía, Namibia y Angola. Los ecosistemas en los que vives son las sabanas y también praderas y bosques de climas semiáridos, selvas, humedales y laderas rocosas. Che, pero hace mucho calor en esos lugares como Zimbabue y Etiopía, ¿no? Y como que la cebra es muy blanquita. Es por eso que tiene cosas negras. Claro, para que no le pegue justo ahí. Yo creo que hay una cuestión también para camuflarse entre lo que es el camuflaje, en verdad. ¿Pero ahí de qué, boludo? Si vos me decís, bueno, una iguana o el camaleón. Por algo tienen esos colores y las... El tigre, boludo. El tigre, sí, se camufla. Se recamufla, pero una llama re obvia, boludo, es blanca y tiene un par de líneas. Ah, una. Es la misma. Es una llama en la... Eso, vos llevás un guanaco a la sabana, conquista a la sabana, ¿eh? A escupitajo, salí a cabo tigre. Mirá vos qué loco. Y la voz de Marty, la cebra de Madagascar, es Chris Rock. Me ha como da vuelta todo. Che, bueno... Tenemos en instantes allá. Acá mostrándose en cámara el momento de que la justician a la cabra de... A la cabra. A la cabra. A la voz de la cebra. Che, estoy leyendo los comentarios de YouTube y... Ah, mirá. Es una... ¿Querés entrar ahora? ¿O bancar un toque? Como quieras. Como quieras. Me gusta, me gusta el debate de estar armando. Vale, levantemos luego. Por favor, no reculan a Will Smith, pero... ¿Sabés quién se sumó a OnlyFans? A ver, dígame. Cande Tinelli se sumó a la app para contenido para adultos como Silvina Luna y Flor Peña. Cande Tinelli reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que se sumó a OnlyFans. Ok, diciendo, es un hecho. Tengo OnlyFans. Acá los espero, pero... Espero encontrarnos de otra manera. La, la, la. A pleno, sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Ay, guau. Si te puede haber insistido, no ha aceptado. Dale. Igual ojo, porque lo que tiene es... Tiene el fetiche de los tatuajes. Y más que Flor Peña. Se vienen las fiestas. Y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos. Así declaró la actriz. Las fiestas. Y conductora... ¿Es conductora? Bueno, en un video donde va a estar en esta plataforma que se maneja por suscripción que se llama Vivas Play. Se llama así, Vivas Play. Y acá lo que está diciendo es que, al igual que Flor Peña y Silvina Luna, que también tienen esta app. Anda acá. ¿Sabes cuánto vale la suscripción? Aprox. No. Para esta aplicación. 15 dólares mensuales. ¿Cuánto? Es un video más barato. Equibidio, boludo. Obvio, obvio. O sea, ya te hago... Seguramente ponele, te lo hago al oficial, ponele 115. Ponele. 1.725 pesos. No, no es tan caro. ¿Cómo me suscribo? Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos en esta parte libremente? Bueno, y acá, estoy viendo un par de fotitos. No, nada, he subido todo. Andy, no te emociones. Silvina Escudero también fue otra de las artistas que incursionó en la plataforma y cada vez gana más adeptos en el mundo de las redes. Claro, o sea, para alguien de afuera o que cobran dólares, 15 dólares, no sé si es tanto. Cintia Fernández explicó en Momento D, es un canal del Canal 13, que le habían ofrecido un tentador contrato, pero que no podía, pero que todavía no se había decidido. Chicos, ah, acá está, mirá. Acá dice, Pampita confirmó que se ponía en panel, está... Ok, Divas Play dice que el caché, no, esto se desfiltró, que el caché que paga a cada artista fluctúa entre, ya me estoy abriendo uno yo, boludo, entre 3.000 y 10.000 dólares. Yo estoy negociando y me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando, afirmó la bailarina. Silvina Escudero, ¿no? Boludo, o sea, 3.000... Ya con 1.500 dólares, o 10 dólares, boludo. La convencieron y la suma que van a pagar es muy buena, 10.000 dólares. Y tiene que hacer... Ah, acá está, ok. ¿Cómo es el trato? Le van a pagar 10.000 dólares y tiene que hacer 15 sesiones por foto. O sea, 15 sesiones de fotos por mes. Es contenido erótico. Ok, erótico no es pornográfico. ¿Uno, 10.000 dólares por 15 fotos al mes? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, yo le pregunté si iba a mostrar partes íntimas y me dijo que a lo mejor las Lolas... ¿Cómo a lo mejor? Porque la estoy pagando 15 dólares y no muestra a las Lolas. Las Lolas la culan con transparencia. Ella no quería porque... A ver, también, si la verdad hay una cuestión de que las fotos que se suben a estas redes no son fotos así como, me saco una foto así, no va. No, están producidas, tienen un contexto... 10.000 dólares, boludo. Sí, sí, es un montón de guis, ¿estamos de acuerdo? Es un montón de guis igual. 10.000 dólares. Pero es algo que uno se tiene que preparar, tiene que conseguir el usuario, el lugar, quien saque la foto... ¿Cómo está cargando, boludo? Bueno, está bien. No, 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 estoy cargando, boludo. Es generar el contenido, boludo. Nosotros generamos contenido como podemos, boludo. Y esa gente tiene que hacer igual. Esa gente debe vivir en un departamento, no sé, en Las Cañitas, en Puerto Madero. La locación ya la tienen, boludo. Ponen una sábana ahí a la mierda y le contratan a un amigo fotógrafo, no sé, con que le den el 2% de esa 10 lucas verde, boludo, ya fue. En fin, algo estamos haciendo mal. Che, Dani, ¿qué haces? Eh... El OnlyFan de Difusión Parlante sería muy gracioso, boludo. Pero hoy, y esto lo voy a dejar así muy... acá. A Andy, te mandé un mensaje para hacer algo junto con el señor Ocampos. Que, después estoy pensando que de la jodita esa podemos hacer más cositas y lucrar con eso. Si hay cada uno que lo hace, ¿quién te dice que por ahí prende? ¿Vos crees que comenzás tu carrera? No, no. No, pero vos sabés que si llega a prender, hay cada... Dejémoslo ahí. En fin. Hoy Pergolini... Pergolini. Eh... Difundió una noticia que para mí es falso. Le digo, chicos, tómenlo con pinza, relájense un poco. Que elegante sería telonero de los Guns N' Roses. Yo les quiero decir, Pergolini es muy de hacer ese tipo de bromas. Eh... Es inchequeable. Sí, también lo dijo Ellen Borterix. Sí, bueno, ¿cuáles son las fuentes que Mario tiene? En fin. Elegante telonero de los Guns N' Roses. Dejame pensar que en un 80 o 90% que no será así. Pero juguemos a que sí. ¿Qué onda? O sea, esos artistas, ¿no? Tan grosos. Yo soy un ganso rosado. ¿No puedo elegir quién puede ser mi telonero? O que me den un abanico de opciones que me digan... Che, mira, había en Argentina. ¿Cuáles son los artistas que más están sonando? Sí, elegante. Tienes razón. En fin. Sí, está bien. Nada. Me autorrespondí porque va a decir... O mejor dicho, tendré que decir por género, ¿no? ¿Qué artista, acorde a mi palo, suena más en Spotify, por ejemplo? Y ahí, bueno. Sí, pero si vamos por ese lado, sí, elegante. Yo cuando los fui a ver, no me acuerdo en qué año. La última vez que vino los Guns N' Roses. Andás a ver si les fue el 2017, 2016, por ahí. Te alinearon los airbags. Creo que también hubo una pequeña banda llamada The Who, que parece que les pasó el trapo. Ah, no, pará. ¿Dónde no fue cuando yo fui? No, cuando yo fui, solamente tocaron los airbags. La última vez que vino, me parece que tocaron The Who. Entonces fue una antes. Fue en River. Ahí estoy buscando. Fue en River. Guns N' Roses, que fue una gira. Sí, pero a ver. Guns N' Roses en Argentina. 2017. Ah, entonces yo fui el 2016. A ver, acá hubo un show en el 2016. A ver, claramente no tocó... No, está bien. No, no tocaron The Who cuando yo fui. Tocó airbag. Bueno. Airbag. Vuelven también los simuladores. No sé si estás contento. ¿Te estimula tu ser? Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento porque... Puede salir algo muy bueno. Algo muy malo también. Pero yo creo que va a salir bien. Siempre que se mantenga el espíritu de la serie. Bueno, hay que esperar un tiempo. Está también Safrión. Están todos, eh. Está también Cifrón. Es el creador. Están todos los simuladores. Por eso. Hay que esperar igual. Hay que esperar como un año y algo. Pero bueno. Pero... Está buena la anuncia. Me parece que está bien. Yo tengo miedo... Tengo miedo del efecto Simpsons, boludo. ¿Viste? Todo el mundo quería una película de los Simpsons. Y no... No. Para mí no... No cumplió. Es un episodio largo de los últimos. Tal cual. Pero no... Claro. Por eso mismo. No... No... Ok. Foo Fighters subió algo en... Cambiaron la foto de perfil. Cancelaron toda su tira. Y... Claro. Cancelaron... Con profunda tristeza. Cancelamos... Cancelamos que cancelamos todos nuestros futuros... Shows. Por nuestra pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Vos decís que sigue. Vos decís que sigue. Vos decís que sigue. We are sorry. Unshare. Ok. Estamos muy apenados. Y... También... Y... También... Y también... Están... Eh... Están... Está bien. Necesitamos un tiempo para... Grief. Para... Hacer su pena. ¿Cómo se dice? Para... Reflexionar. Para... El duelo. Eso no sería. Para sanar. Y... Para tener a nuestros seres queridos cerca. Y apreciamos... Eh... Está bien. Y... Para apreciar toda la música y la memoria que tenemos. Y los recuerdos que hicimos juntos. Ok. Uy... No sé boludo. Ya le costó cuando... Se fue... Kurt Cobain. Ahora se fue este. Que también era su... Contra amigo. Cuate. O sale más fuerte que nunca. O la queda Dave Grohl. Y pues... Hay que cuidarlo Dave Grohl. A ver. Yo creo que... No es boludo buscando gente Grohl. Pero bueno. Hay que ver qué onda con el golpe. Zapatos muy grandes. Zapatos muy... Hay que ver qué onda con eso. Yo creo que van a terminar saliendo adelante. Obviamente al principio... Todo resistal que se haga... Va a haber un... Taylor... Taylor... En el medio. Y con el tiempo... El batero que esté... Se... Será aceptado por el público de los Foo Fighters como... Parte de los Foo Fighters. Que se siente... Ser una de las personas que fue... A uno... De los últimos. Si no... Fue el anteúltimo show. No, el último. Bueno. Y... Estuviste ahí. Alto mofa antes. Alto mofa. Fue... Si. Mal, ¿no? No. La verdad es que a mí... La noticia me impactó... Por dos motivos. Solamente uno... Obviamente que es inesperado. El... Todo el sucio. El segundo es que... Pero Chabón lo vi hace una semana. ¿Ves? Esa... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Yo entré a mi casa... Y a mi hijo. Papá. Murió Taylor Hopkins. ¿Quién me hizo? A Taylor Foo Fighters. ¿Quién? ¿Quién? Yo estaba... En la viola estaban pasando... Un tema de Foo Fighters. Que es el compacto. Que había hecho con el Lollapalooza. Digo... No te puedo creer que ese tipo esté muerto. Es loco. La verdad es que... Es loco. Es loco. Es loco. Es loco. Es loco. No tengo más que opinar. Es loco. 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 Hopkins. Es loco. Claudio dice... Un tráiler. Gracias a Netflix. Porque para una persona ansiosa como yo... Ya vi toda la película. Y me respondió Netflix. Me respondió la cuenta de Netflix. De hecho te voy a decir a ver que me responda a ver si está de acuerdo. La verdad, chicos, hoy en día los trailers te cuentan toda la película. No dejan nada, nada para la sorpresa. Yo entiendo que la intención del trailer es capturar público. Pero desde el momento en que, por ejemplo, de los creadores de... Hoy Goku se convierte en Super Saiyajin. ¿Se recuerdan que Dragon Ball Z en los títulos del capítulo que iba a venir? Te spoilean todos como... Goku se convierte en Super Saiyajin. ¿Vencerá Freezer? O el capítulo se llama... La muerte de Freezer. La derrota de Freezer. Claro. Sí, sí. ¿Entiendes? Eh... Bueno. Le hiciste un comentario a Netflix. Granizo. Trailer. Eh... Dura 2 minutos 14. Muchísimo por un trailer. Muchísimo. Donde ya me contaste toda la película. Eh... No sé cómo encontrar mi propio comentario. Ah, acá está, mirá. Le puse. Cada vez los trailers te cuentan más toda la película. Por mí genial. Soy ansioso. Así que gracias, Netflix. A lo que Netflix me responde. Este trailer solo muestra el 15% de lo que es la peli. Y yo le digo... Creo que el 85% restante puedo llegar a imaginar cómo va a ir la peli. Con todo lo que mostraron. Abrazo. A los que algunos comentaron. Tan cual. Que sí, claro, tenés razón. Es verdad. Eh... La próxima que el trailer dure un minuto. O un minuto 30, ponen. Eh... Lo bueno es que me olvido hasta que la veo. Dice uno. Ja, 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 ja. La verdad que sí. Ya. Sé de que va toda la película de Granizo. La verdad no sé si tengo ganas, ¿no? De verlo. Si vos ves que... No sabía que Franchile iba a estrenar una película en Netflix. Eh... Contame Trailer. Contame Trailer. No, a ver. Es un meteorólogo. Meteorólogo, ¿no? Que la pega en todos. Pero literal, ¿viste? Que los meteorólogos... Bueno, no importa. Tengo un tema con los meteorólogos. Y te dice... No, bueno. No, bueno. Dice... Eh... Mañana llueve. Que pasa esto. Que lo otro. Que temperatura alta. Todo. Todo dice... Y le pega. Y la gente confía mucho en él. De hecho... Sacan a lavar el auto. Al día que va a haber sol. No sacan cuando va a pasar esto. Que ping, que pan, que pan. Todo bien, todo bien, todo bien. Un día dice que el día va a estar bien. Que no va a pasar nada. Que toque el otro. Que ping, que pan. Todo óptimo. La gente todo feliz. Deja el auto en las calles. Ahorita no pasa nada. Esa noche... El nombre de la película. Granizo. Pero no un granizo. ¿Te acordás como ese que hubo una vez hace muchos años en Buenos Aires? Sí. Que cayeron pocas. Por el cual ahora cada vez que hay un 5% probabilidad de granizo... Va a granizar. Va a granizar. Va a granizar. Te aseguran que granizan, que no granizan. Pero bueno. Eh... Pero heavy metal, ¿no? Él se levanta ese día... No, viste. Se ve que no escucha el granizo. No sé qué onda. Y descubre... Eh... Que se fue toda la chota. ¿Cómo lo descubre? Bueno. Porque la gente lo putea por la calle. Como, che, boludo. Dijiste que no pasa nada. Y él no entiende qué pasa, viste. Cuestión que todas las aseguradoras... Bueno, hay un quilombo colosado. Que... Bueno. En fin. Llega al estudio de televisión. Y... Eh... Bajan sus segmentos. Bajan su programa. Ah, así. Él pasa a ser de... De la persona más querida de la televisión... Al enemigo público número uno. ¿Entendés? Porque... Por su culpa... Arruinó un montón de autos. Cayeron... De hecho, para no solamente granizo. Sino que el temporal provocó que cayeran árboles sobre autos. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Heavy. El chabón entra... Bueno, en un... Un adebacle, ¿no? Entra como... Imagino, ¿no? Lo que debe ser. No estar allá y de golpe que... Todos te odien. Él se va a... Como un retiro espiritual. No sé. Se va... Como que yo te diga a San Pedro. Y está ahí en un bar que esto que el otro. Y ahí conoce la historia de una persona que... Del pueblo. Que es como... No sé. No es un chamán. Pero no importa. Es una persona ahí... Que le pega a todos. Pero al... Si Franchelle acertaba el 90%. Esta persona acerta el 100% de... El clima. Y él... Escucha... En un bar que está tomando algo. Y en un... Como una cantina, ¿no? Que... No, que mañana va a ser el fin del mundo. Y dice algo. Así que va a llover. Se va a llover todo. Y él no cree, ¿no? Y efectivamente pasa. Y él va a buscarlo a esta persona, ¿no? Como para decirle... Che, pará, boludo. ¿Cómo... ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo fue? ¿Entendés? Y ahí... El trailer termina... Creo que sigue un poco más inclusive. Pero que... A ver... ¿Cuál es la...? El típico caso del héroe... Que después se derrime. Que luego conoce a alguien que le enseña. Después vuelve. Todos contentos. Que piquen pan. Ojo, bueno. Ahí... Ahí puede... Puede pasar otra cosa. O sea... Ya sabemos cómo va a ser el final. A ver, ¿qué? ¿Franchelo va a morir? No. Para mí va a volver a ser capo. O le van a dar lugar a esta persona. Pero... Ocupa el lugar de esa persona. A mí el trailer... El trailer tendría que haber de última. Ahora ha terminado como que le pifió el clima. Y punto. No me demuestre que después se va... Que conoce a alguien que... Es más capo y tiene, no sé... El don... De descifrar... Si va a llover o no. Pero bueno. Y le comenté eso. La verdad que... Al pedo. Pero de vuelta. Película que realmente me gusta. Como fue el caso de los Vengadores. O Spiderman. O todo lo que tenga que ver el universo Marvel. O Batman. ¿Viste? Trato de no ver el trailer. O ya me doy cuenta más o menos cuánto dura el trailer. Si es un trailer de... Un teaser trailer de... 50 segundos. Menos de un minuto. Vamos para adelante. Lo miro. Pero ya veo que dura dos minutos y cuarto. ¿Cuál ojo? A ver. Yo creo que... El trailer puede durar dos minutos y algo. Y no contarte lo que... No te tiene que contar. Claro. Mostrame la otra. ¿No? Las partes. Claro. Sí, pero no es atrayente tampoco. ¿No? Como yo entiendo el juego del trailer. Claro. Tiene que ser atrayente. Pero sin la necesidad de ser de comer. Mirá. Este. Vos te vas a comer este jamón. No, no, no. Déjame ver qué hay de comer. Pero sutilmente. Tendría que pasar mínimo cuatro programas con el chico de JDT. La sutileza. La sutileza. La sutileza. Marvel entendió muy bien eso. Y en los últimos trailers mostraban escenas que no salían en la versión final. Ah, pero... Generalmente Marvel hace eso igual, eh. Es genial, boludo. Te lo hacen re bien. Sí, sí. Es como... Qué hijo de puta. Cambiaron la imagen. Cambiaron la escena. La movilitaron. Sí. En una escena muy clara, creo que en la Netgame, muestran a todos los Vengadores corriendo hacia la cámara. Y en el trailer se lo ve a Hulk. Cuando en realidad no era Hulk convertido, sino que era Bruce Banner en el Hulkbuster. Claro. Sutilezas. Pero bueno. Volviendo al tema de los simuladores. Acá encontré... A ver si vos estás acuerdo. Cinco datos esenciales sobre el regreso de los simuladores. Por favor, dime. Que va a salir en el 2024. Falta un montón. Pero bueno. En Pardon Plus o Cuevana. En fin. Uno. Uno. Fue un clásico casi instantáneo, dice. Cuando salió al aire la primera temporada en el canal argentino Telefi, tuvo una aceptación positiva del público. Pero el fenómeno se desató con la segunda temporada, que fueron nueve capítulos, que acercaron la serie a otras generaciones. Así, los simuladores llegó a las redes sociales, tanto en la reproducción de video como en la cita de líneas inolvidables y memes incontables. Y es un clásico de Netflix. Recordemos que los simuladores fue mucho antes de explotar a todo lo que es Netflix y el streaming. Obvio. Bueno. Se hicieron adaptaciones en México, España, Chile y Rusia. De hecho, en Chile, en el 2015, estuvo la versión con... Mirá vos. Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña fue uno de los simuladores. Y después otros actores como Bastián Bodenhofer, Daniel Alcaino y Ramón Yao. Lo lamento, pero no los consumo. Tendría que ver las otras versiones. También, puesto número 13, tiene un estilo único de narrativa y humor. Es muy nuestro. Habría que ver las otras adaptaciones, pero también es muy local los simuladores. El contraste entre lo delirante de la premisa y el método científico con el cual Santos, que es el encargado de la logística y planificación. Emilio de Ravena, que hace la caracterización. Gabriel Medina, investigación. Y Pablo Lampone, que la técnica y movilidad encarna los operativos que caracterizan el particular estilo de los simuladores. Me acuerdo que un capítulo que Santos dice, vamos a cruzar lo inverosímil, que era el capítulo de los vampiros. Fue un gran capítulo. Pará, escucha, el episodio en que... ¿El extraterrestre? No, el de la CIA. ¿Qué? El FBI, perdón. El FBI. Ah, qué cala. Que van allá. Que la platulla ve. Igual, la escena de Máximo Cosetti. Hola, sí. ¿Quién está a cargo acá? Yo. Ya no. ¿Quién es usted? Yo soy Máximo Cosetti. Ya está. Ya está. Ese es el... Es el robo al banco. Algo así. Era como un robo a un banco. Que había... No, claro. Que quedaban como rehenes. Sí. Quedaban como rehén santos. Claro. Y otro más. Montaban el operativo ahí para sacarlo. Y no, pará. Y la otra, la de... Que hacen aprobar al pibe, que se llevó todas las materias, que está el hijo de Pero. Sí. Genial. Genial. Después del episodio oral. Ja, 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 ja. La obra de Cifrón es capaz de unir narrativas tan disímiles como Alicia en El País de las Maravillas, y Misión Imposible, Sherlock Holmes y Brigada A, en historias que contienen temas de importancia social como la corrupción política, el bullying o los trastornos de alimentación. La pone si te cachate la pone. Cuatro. Sus fanáticos forman una comunidad activa. En septiembre de 2008, Netflix informó que los simuladores dejaría la plataforma el día 30 rápidamente. ¡Ah! La asociación de fanáticos de simuladores, y dio un operativo similar a lo de Santo Ravena, medía el ampone para impedirlo y lo logró. Gracias a los fans, hoy sigue en Netflix. El chat de Netflix en Messenger fue inundado de reclamos. Las quejas en Twitter acumularon miles de likes. Finalmente, el líder del streaming dio marcha atrás disimuladamente. No hizo un anuncio, pero eliminó la frase disponibilidad hasta el 30 del 9 del 2018 en el detalle del título. Cuando se quiere, se puede. Y último, las cuentas sociales de los fanáticos llegaron a formar un grupo de 40.000 personas en Facebook, pero fue cerrado y actualmente se reconstruye con unas 5.000 en Twitter, donde suele interactuar con Delia y forman una comunidad de más de 25.000 participantes. Y puesto número 5, sobre estos datos esenciales, vuelve el elenco y el director original. En 20 años pueden pasar muchas cosas, tantas que es difícil pensar que un grupo de artistas exitosos coincidan para revivir un antiguo producto. Sin embargo, el creador Damián Cifrón y los actores Delia, Peretti, Fiori y Sifel lograron reunirse y comenzar la película de Paramount+, que se estrena en cines en el 2024 y luego en esa plataforma. ¿Vos sabés que Betum era pariente de Fatiga? Era la familia de perros actores. Ya Betum, lamentablemente, no lo vamos a poder ver en acción. Gracias por la noticia que me diste, hijo de puta. Bueno, nos vamos a la tonta. Mentos todo lo que tengas, Sandy. Tenés un montón de videos hoy para comentar y eso. Sí, bueno. Vamos a hacer una cosita, Mariam. Ahora nos vamos a ir escuchando este temito de banda, que aparte tenemos la explicación un poquito del video. Y algo adicional es que este saludo de explicación es como una especie de backstage pero narrado por banda. Así que tenemos un nuevo corte. Sí. ¡Para! Ahora es que la vemos a María Eugenia Godoy, Andrés. Bueno, sí. También, antes de seguir con los saludos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar emitiendo este programa también por Conexión Buenos Aires. Hasta ahora, los jueves a la mañana, puede llegar a haber un cambio. Eso es algo que no te llegué a informar, Mariano, porque se habló por cucaracha. Ah, gracias, gracias. No te preocupes. Sí, sí. Pero todo eso depende de otras cosas. Ah, gracias. Pero bueno, muchas gracias a la gente de Conexión Buenos Aires. Que aparte, estar viendo el último temita de banda, Made It Go, también vamos a pegarle el nuevo tema de Delirio Místico alguna vez. ¿De qué? De Delirio Místico. Ah, Delirio Místico. Ah, Delirio Místico. Sí, Delirio Místico. ¿La chica? Sí, la muchacha. ¿La muchacha color café que se venía mirándote? No, 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 no. Claro, esa es otra. Ah, ok. Bueno, ya ha estado por aquí por el programa. Pueden ver la nota que hicimos el año pasado, fines del año pasado, más o menos, en nuestro canal de YouTube. Y también estrenar video, así que me parece que está bueno también compartirlo. Así que vamos primero con el saludito y el nuevo tema de banda. Le pegamos el nuevo tema de Delirio Místico y después... ¿Qué? Y después tenemos... Tal vez salgamos dos minutos para explicar en qué se transformó el club de lectura. Muy bien, muy bien. Me interesa, me interesa. Porque ya no era el club de lectura, pero Maxi sigue estando. Pero lo vamos a contar brevemente después de estos videos porque si no es muy chicle tanto video y... Y hablamos poco y... Y somos mucho y... Aquí con ustedes el nuevo tema de banda. ¡Gracias! ¡Gracias!